El sistema de Perú, nos copiaron ellos el sistema de pensiones. Perú le copió el sistema de pensiones a Chile, pero lo mejoró a favor de los trabajadores. Recordemos que aquí, meses atrás, habíamos discutido, Gino, en un panel muy similar a este, los beneficios del sistema previsional peruano, donde, por ejemplo, frente a una enfermedad catastrófica, uno puede retirar parte del dinero. La mitad. Cuando pierdes tu trabajo, cuando puedes jubilar anticipadamente. Claro, a los 50 años. Imagínate que hoy... Y adelanta tu jubilación 15 a 20 años. Imagínate. O, por ejemplo, para cerrar la idea, para que la gente recuerde, cuando alguien quiere cumplir el sueño de la casa propia, incluso para comprar ese inmueble, ese bien raíz, tú podrías sacar dinero de tus fondos de pensión. El 25% del ahorro de la AFP, yo lo puedo destinar a mi primera vivienda o a pagar el hipotecario. Es decir, bajar mis deudas. Vivir más tranquilo. Si al final hay que entender que el ahorro tiene un fin que es nuestra pensión. ¿Cómo va a ser que alguien que tiene cáncer en Chile, y tenga, no sé, ahorrado 50 millones, no puede enfrentar la enfermedad... Echándole mano a sus recursos. Claro. Y lo obligan a pasárselo quizá a su hijo, y su hijo ni lo pescan. A mí me lo han dicho, no puedo decir nombre, pero a mí me han dicho, Gino, yo tengo cáncer, mi hijo no me pescan. Y más encima me voy a morir, y se van a quedar con toda mi plata. Eso es inhumano, por favor. Entonces, hay que entender que el sistema de Perú mejoró todos los aspectos. Salieron a marchar en Chile, no más AFP, salieron a marchar en Perú, pero la diferencia es que Perú hicieron los cambios a favor de las personas, los cambios a favor del derecho de propiedad, los cambios a favor de que si tú tienes cáncer puedes retirar el dinero. Imagínate en Chile cuánta gente está sin pega. Tú que me estás escuchando en tu casa que estás sin pega, que tienes 50 años, te sacaste toda la mugre durante toda una vida, si tú vivieras en Perú, podrías jubilarte anticipadamente. Lógico, si estás desempleado, en vez de endeudarte, déjeme acceder a mis ahorros, para algo los ahorré, para un periodo en el cual, si no tengo trabajo, pueda enfrentar, aunque sea con una pensión más baja, no importa, pero dejemos a las personas utilizar este sistema a su favor.